Música Pues obviamente siempre es una satisfacción muy grande como administración pero sobre todo escuchar testimoniales como el de nuestra amiga la enfermera Sonia que ya nos dice que con mucho gusto podrá ir presentable a su trabajo que irá saliendo de su casa con sus zapatos limpios eso es fundamental e importante porque fue una calle en su momento caminamos aquí exactamente un poquito más de un año 12 de octubre del 2020 caminamos sobre esta calle y hoy en esta fecha 19 de octubre del 2021 pues ya está pavimentada y cumplimos los sueños de muchas familias de esta localidad de Tecorralé creo que es importante venir hoy de un recorrido de Atalco también estaban solicitando un pavimento el acceso a su panteón donde muchas familias y sobre todo vecinos de esa comunidad pues también están completamente beneficiados y lo mismo sucedió hace un par de horas en la comunidad de Machetla segundo ha sido un día muy importante, activo, de muchas cuestiones estuvimos temprano con los medios de comunicación posteriormente acudimos a las vacunas, dimos audiencias entregamos unos proyectos de obra pública a la comunidad de Vizcatepec primero estuvimos una convivencia también ahora con el sector de los carniceros del mercado del ramo del cerdo entonces ha sido un día fundamental e importante pero sobre todo satisfechos por este tipo de satisfacciones que podemos encontrar con la ciudadanía